Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal y a mi primerísimo video. Yo soy Mika y hoy les voy a estar enseñando a hacer una tarta de frutillas increíble, súper fácil, muy fresca, cremosa, espectacular. Les voy a enseñar a hacer la masa, un montón de opciones de rellenos, así que empecemos. Para la base de nuestra tarta vamos a hacer una masa quebrada, esa que es bien crocantita y rica. Para eso vamos a poner en un bowl 250 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de azúcar impalpable y 125 gramos de manteca bien fría cortada en cubitos. Igualmente les voy a dejar todas las cantidades abajo en la descripción del video. Pueden usar perfectamente azúcar clásica, la granulada, pero la verdad es que el azúcar impalpable hace que esta masa quede mucho más suave, más lisa y a mi gusto mucho más rica. Lo que me están viendo hacer es en lo que en pastelería llamamos un arenado. Estoy integrando con las puntas de los dedos tratando de no transmitirle mucho calor a la mezcla para no derretir la manteca. Todos los ingredientes y lo que tenemos que obtener es justamente eso, un arenado, es decir textura de arena o de pan rallado. Mientras termino de hacer esto pueden aprovechar para suscribirse a este canal y me harían súper feliz. Les prometo que va a estar buenísimo, voy a subir videos dos veces por semana, recetas súper fáciles, ricas, rápidas. Se van a enamorar de la pastelería, les va a encantar. Así que por favor suscríbanse, yo les avisé. Bueno, dicho esto, seguimos con la masa, tenemos el arenado listo, así que ahora lo vamos a integrar sumándole un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla para saborizar. También si quieren podrían saborizar con ralladura de limón, naranja, lo que a ustedes les guste. Y vamos a formar la masa simplemente presionando todos los ingredientes para que se unan. Es súper importante no amasar porque si no vamos a tener una masa después gomosa, se va a deformar en el horno. Así que es súper importante formar la masa de esta forma. Si se sienten más seguros, otra opción también es poner todos los ingredientes en la procesadora y se hace la masa solita ahí adentro. Una vez que la tienen lista, les debería quedar algo así. La vamos a envolver en film y la vamos a llevar a la heladera al menos media hora para que se enfríe bien antes de estirarla. Mientras esperamos, vamos a preparar el relleno. Hay muchísimas opciones. Acá en Argentina los más comunes son dulce de leche, crema batida, alguna marmelada, crema pastelera o combinar dos o tres de estos adentro de la tarta. Yo en este caso voy a elegir hacer una crema diplomata. Para los que no saben qué es, es simplemente combinar crema pastelera con crema batida. De esta forma obtenemos un relleno súper fresco, liviano, cremoso. La verdad que es súper rico y combina muy bien con las frutillas. Así que les voy a enseñar a hacer la crema pastelera y la crema batida, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Lo que hice recién fue sumarle a 250 ml de leche la ralladura de un limón y lo llevé a calentar al microondas por un minuto y medio. Mientras tanto estoy mezclando dos yemas con 50 gramos de azúcar y 20 gramos de maicena o fécula de maíz. Yo me acostumbré a hacer la crema pastelera al microondas porque me parece mucho más fácil y mucho más rápido. Hasta justo antes que hierva y esto lo hacen exactamente igual y una vez que lo tenemos bien integrado le vamos a agregar la leche caliente. Si eligieron saborizar la leche con ralladura de limón pero después no les gusta sentir los pedacitos de la ralladura en la crema pastelera pueden colar la leche antes de mezclarlo. A mí me gusta así que los dejo pero eso es opcional. Esto hay que integrarlo bien cuidando que no quede ningún grumito y lo vamos a llevar a cocinar de nuevo. Lo pueden poner en una ollita y cocinarlo a fuego súper bajito revolviendo todo el tiempo para que no se pegue hasta que se espesa y está lista. O como voy a hacer yo llevarlo al microondas de a 30 segundos y una vez que pasa el tiempo sacan, mezclan bien antes de volver a calentar otros 30 segundos. Van chequeando la textura porque a veces pasa que parece que está líquida pero una vez que la mezclan se dan cuenta que ya está cremosa, ya está espesa así que está lista. En este caso yo la tuve que cocinar por más o menos en total un minuto, un minuto y medio como mucho. Y listo, así de lisa, cremosa, divina les debería quedar también a ustedes la crema pastelera. Lo que vamos a hacer es taparla con film para que no se le forme una capita arriba y llevarla a la heladera para que se enfríe para después poder usar para rellenar la tarta. Mientras tanto ya nuestra masa va a estar fría así que vamos a empezar a estirarla. Pueden espolvorear un poquito de harina en la mesada para que la masa no se pegue y con un palo de amasar la vamos a estirar a unos 3-4 milímetros de espesor más o menos. Siempre chequen que la masa no esté pegada en la mesada mientras van estirando y lo que pueden hacer es medir con el molde que vayan a usar si lo que estiraron les alcanza para cubrirlo. Después enrollan la masa sobre el palo de amasar y la desenrollan sobre el molde para cubrirla perfectamente. Si no les sale a hacer esto perfectamente pueden acomodar la masa con la mano en el molde no hay ningún problema. Después con un cuchillito vamos a recortar los bordes, esta masa después les sirve para hacer galletitas si quieren o pueden congelarla. Y la vamos a pinchar la base para evitar que se infle. Y último secreto para que los bordes no se te bajen nunca, cubrirlos con un poquito de papel aluminio. Una vez que tengamos la base lista la vamos a llevar al horno que es fundamental que esté precalentado a fuego medio, es decir 170-180 grados. Y la vamos a cocinar por más o menos 15 minutos o hasta que vean que tiene un lindo color dorado. Cuando la saquen del horno se va a ver algo así como esta y lo que van a hacer es dejarla enfriar para poder rellenarla. Así que mientras se enfría vamos a terminar nuestro relleno. Les dije que íbamos a hacer una crema diplomata que es crema pastelera con crema batida. Ya tenemos la crema pastelera, vamos con la crema batida. Lo único que hay que hacer es batir justamente 150 mililitros de crema de leche con 30 gramos de azúcar. Pueden hacerlo con un batidor de mano como yo, van a tardar un ratito o pueden hacerlo con batidora eléctrica hasta que les quede bien firme. Ahora sí, si ya tenemos nuestra crema pastelera bien fría vamos a mezclar las dos preparaciones para hacer esta crema diplomata que les juro que es riquísima. Tienen que probarlo, si nunca probaron esto se los súper recomiendo. Lo integramos bien y una vez que la tenemos lista ya podemos empezar a rellenar nuestra tarta de frutilla. Así que lo que hacemos es verter el relleno dentro de nuestra tarta y después con una espátula o una cuchara lo que ustedes tengan esparcirlo para que quede repartido bien homogéneamente. Y lo único que nos va a faltar es simplemente acomodar nuestras frutillas acá arriba. Para eso vamos a lavar y secar muy bien las frutillas, le vamos a cortar el cabito, la parte verde y si tiene algún pedacito parte blanca que no es tan rico y las vamos a filetear. Así las vamos a acomodar sobre nuestra tarta y una vez que la tengamos toda cubierta la vamos a espolvorear con un poquito de azúcar impalpable. Eso va a hacer que las frutillas queden mucho más brillosas, que duren más tiempo frescas en la heladera y además las endulzamos un poquito. Y listo, terminamos. Si aguantas, enfriale un par de horas que vas a ver que bien fría es mucho más rica, el relleno toma mucho cuerpo y cuando la cortes vas a tener esta maravilla base bien crocante, relleno ultra cremoso, frutillas frescas, una divinura. Bueno, espero que les haya gustado, que se animen a hacerla, realmente es muy rica. Cuéntenme en los comentarios con qué rellenos la harían ustedes, qué otros videos quieren ver por acá y yo los espero en la próxima receta.